Antonio. O sea, Rubén era, era para que era Rubén. ¿Sí? ¿Yo? No. Sí, me está diciendo que era Rubén. Tengo una buena noticia para darte. No, vos tenés que ir entre las últimas. Tengo una buena noticia para darte. Le salió la jubilación a Alberto. Ah, es cierto, sí. Le salió la jubilación a Alberto. Le salió la jubilación a Alberto. Estén recontentos, sí. Viste que siempre, el tema de cuando alguien se tiene que jubilar, te sale, no te sale la jubilación, te tardan, te tardan más tiempo, se tragó el trámite. Suerte viste que fue rápido, ¿no? Sí, por eso te digo, el tema cual es, te vienen certificados los años de aporte, no los tenés, te falta un empleador que no lo informó. En este caso no pasó nada de eso. Rapidísimo, en 60 días, la jubilación, 7 millones y ahora lo que tienen que hacer es liquidarle los... ¿Lo cobra a cabo o se los mandan a España? Ah, bueno, si hace el trámite normal, que te acuerdas que la otra vez estuvimos averiguando, lo puede desviar del aporte y se lo manden a España. 6 mil euritos de euros con eso. Le rinde más. Mi leurista no va a ser así. No, no, por eso. Además, viste que tiene la suerte de que lo invitan a buenos restaurantes, con lo cual de comida no gasta casi. Sí, le gusta mucho a la zona de Salamanca, que es baratísimo. El punto es, ahora lo que queda es por liquidarle lo que le deben. ¿Cómo? ¿Qué le deben? Y desde diciembre, se fue el 10 de diciembre. Él no debe, 4 años no debe destruir todo. Sí, pero no, no, el tema es que... Que cobre alguna cooperativa. Bueno, posiblemente puede constituirlo, uno debe tener unas cuantas que conocer, le tiene que liquidar lo que debe de diciembre para acá, desde el momento en que se jubiló efectivamente. Recordemos que esta sí es una jubilación de privilegio, porque no cumple, o digamos, exceptúa dos requisitos esenciales, que es obtenerse una jubilación como presidente sin tener, esto es obvio, los años, nadie tiene años como presidente, pero tampoco sin tener la edad, podés tener o no la edad jubilatoria. Muy bien, muy bien. Yo te traigo una foto, una foto, Emmanuel Macron y el presidente... Y yo te traigo una foto,